Música Música Vamos a bendecir los rollos Estamos en disposición de Muchas gracias al Señor por estos rollos Por estos panes que le vamos a presentar En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo El Señor esté con vosotros Oremos Bendito seas Dios nuestro Que todo lo llenas con tu bendición Dígnate conceder a tus servidores Que al servirse con gratitud de estos rollos Reciban con abundancia el rocío celestial de tu gracia Para que busquen siempre las cosas celestiales Y progresen continuamente en la caridad Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con vosotros La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre vosotros y os acompañe siempre Bendigamos al Señor Por los que acabéis de pasar la fiesta de la Santa Cruz Con alegría Con buena armonía Y sobre todo pues en tu comunidad Deseados Por eso, a lo mejor esta tarde Tendremos la procesión Os emplazo a participar todos en ella Nada más Saludos a todos Aplausos 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 Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!